Hola, soy Gastón Caglero. Estamos aquí en la sede en Barcelona de Artero en España. Me presento, es un placer saludarlos. Estoy a cargo de ventas internacionales en Latinoamérica que abarca desde México, Centro y Sudamérica. Estaré llegando a cada país y a cada punto estratégico para poder hacer llegar cada producto a tus manos. Bueno, que es Artero, es una empresa familiar desde 1909, más de 100 años de trayectoria, hoy en una cuarta generación, empezando con cuchillería y hoy perfeccionando cada herramienta para el rubro de una peluquería profesional. Cuatro palabras es innovación, tecnología, honestidad y transparencia. Cuatro palabras es innovación, tecnología, honestidad y transparencia.